Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora a TELAM. Allí está nuestra compañera Magdalena Cash trabajando. Claro, está en una jornada siempre muy afiebrada para las agencias, porque tienen un minuto a minuto permanente tratando de demostrar y alimentarnos a nosotros también, a los periodistas que cubrimos en diferentes medios la información. ¿Cómo andás, Magdalena? Bienvenida. Exactamente. ¿Cómo estás, Alejandro? Hoy es un día caliente, las agencias de noticias, pero nos informan que todo está transcurriendo con absoluta normalidad. El buen clima acompaña, e incluso en el impenetrable chaqueño, donde anoche hubieron fuertes lluvias, ya se está votando con normalidad. La mayoría de los candidatos, como habrán visto, ya votaron y para esta hora se estima que entre el 30 y el 40% del padrón electoral también ya votó. Algo importante para destacar es que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación nos informan que reforzaron la frontera norte. En estas provincias nuevamente se está utilizando el sistema de identificación biométrica. Este sistema permite identificar al elector no solo con su DNI, sino también con su huella dactilar, para evitar el fraude electoral. Toda esta información la tenemos gracias a más de 27 corresponsalías, 150 periodistas, fotógrafos, camarógrafos, y todo confluye también en la página web telan.com.ar, que los invito a visitar. Importante, Magdalena, el trabajo de ustedes, sobre todo a partir de las 18 horas, cuando muchos se tientan con romper la veda, con dar a conocer alguna boca de urna. La información oficial es lo más serio que podemos dar, porque no hay forma de poder jugar con las ansiedades que todo el mundo sabemos acerca de los resultados, pero hay que ser cautos, hay que esperar al menos hasta las 21 horas. Exactamente, hay que esperar hasta las 21 horas, donde van a estar los primeros resultados, y luego cada 5 minutos iremos actualizando la información. Bien, Magdalena, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaba desde TELA nuestra compañera Magdalena. Gracias.